¿Qué está pasando ahora? No lo sé. Intentemos salir a ver qué pasa. ¡Wow! Esa puerta es cara. Claro videos, este diciembre te trae increíbles estrenos. Uno de ellos es las aventuras del Capitán Calzoncillo, que estará con nosotros a partir del jueves 7 de diciembre. Dos escolares traviesos hipnotizan al director del colegio para convertirlo en su héroe de cómic, Capitán Calzoncillo, Jorge y Berto. Son súper buenos amigos y pasan sus días creando cómics y soñando con sus bromas. ¡Pobre alma! Estás atrapado en una prisión invisible, tipo caja. ¿Está bien que me esté gustando tanto? Sí y no. ¡Te voy a liberar! Yo digo que sí. También Claro Video nos trae este jueves 7 de diciembre, lo que es la Torre Oscura. Jake Chamber es un joven aventurero de 11 años que descubre pistas sobre una dimensión paralela llamada Midward. Siguiendo el misterio, viaja a ese mundo donde encuentra un solitario caballero llamado Roland de Zane, luchando por llegar a la Torre Oscura. ¡Es un sueño! Mato con mi corazón. Me llamo Ramón y soy un troll. ¿Por qué vivo en un búnker de supervivencia fortificado? Porque del otro lado de mi puerta acecha una pesadilla. Llamada Poppy. ¡Cinco, seis, siete, ocho! Y para el día viernes 8 de diciembre, Claro Video nos trae... Los Trolls vamos a festejar con un título especial de Navidad, una historia gira a Poppy, la reina de los Trolls, quien al darse cuenta que los Bergen no tienen vacaciones, ella y la pandilla van a una misión para resolver algo que los Bergen no ven como un problema, que es la música y la diversión. Se sumergirán en una increíble aventura, Poppy y sus amigos. ¡Oh, chispas!